Hoy hago el amor con otra persona Tierra el corazón, por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón y seré toda emoción La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se va la emoción y yo quisiera también ver el tiempo por él Ya no sé quién mi amor, qué habré dicho, no sé Es entonces que entiendo, se mide el amor cuando acabe el placer Si eres dentro de mi pecho y vivo recordando, recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre el que llamo El que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo A ti a quien amo La noche Yo sé que te gusta Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón y seré toda emoción La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se va la emoción y yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién mi amor, qué habré dicho, no sé Y es entonces que entiendo, se mide el amor cuando acabe el placer Si eres dentro de mi pecho y vivo recordando, recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Estoy amando Y cuando llegue el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Te estoy amando Y cuando llegue el deseo es tu nombre el que llamo El que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo A ti a quien amo ¡Gracias! ¡Gracias!